Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Macron llegó a Beijing y pidió que China tenga un papel responsable por la paz en Ucrania. El mandatario Galó habló de la estrecha relación del país asiático con Rusia antes de su primer encuentro con Xi Jinping en una gira de tres días. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente francés Emmanuel Macron dijo el miércoles que China tiene un papel importante que desempeñar en la búsqueda de un camino hacia la paz en Ucrania al iniciar una visita de tres días a Beijing. En un discurso ante la comunidad francesa en Beijing previo a una reunión con el líder, Xi Jinping, el jueves, Macron dijo que Francia buscaría trabajar con China en esta responsabilidad compartida por la paz y la estabilidad en Ucrania. China, con su estrecha relación con Rusia, que se ha reafirmado en los últimos días, puede desempeñar un papel importante, dijo señalando la oposición declarada de Beijing al uso de armas nucleares en Ucrania, así como su propuesta de paz entre Kiev y Moscú. El primer viaje del presidente francés a China en cuatro años va a estar dominado por el conflicto en Ucrania y un funcionario de su oficina dijo a los periodistas que trataría de mantenerse firme en las conversaciones con Xi Jinping. Los objetivos de Macron también incluyen preservar y reequilibrar los lazos comerciales de China con Europa, así como salvaguardar los intereses franceses en Asia Pacífica. No debemos desvincularnos, separarnos de China. Así dijo Macron. ¿Qué opina esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. La respuesta tiene más información para nosotros sobre este hecho. Javi, la mujer arrestada por el atentado contra el bloguero ruso Tatarsky confirmó que le entregó la bomba que lo mató. ¿Se sabe por qué lo hizo exactamente? De momento se desconocen los motivos. Daría Trepova afirmó que dirá más adelante quién le había entregado la estatuilla que explotó en el café de San Petersburgo. Rusia asegura que han sido detrás de la operación. Estarían las fuerzas de seguridad ucranianas y, como decíais, también la plataforma de Alexei Navalny, aunque solo ha sido una insinuación, porque aseguran que la activista que había puesto la bomba solo seguía a Navalny por estar en contra de la guerra. De momento se desconoce quién ha podido apoyar esta operación. El diario SHOT ha afirmado que la habían apoyado desde Ucrania, que le habían entregado una estatuilla y que Daría Trepova había afirmado que solo tenía un aparato para escuchar al bloguero, que desconocía que dentro estaba la bomba. La investigación continúa, pero no se sabe quién ha sido. Claro, sabemos ya, Javi, por qué Tatarsky podría haber sido objetivo de ese atentado, además de su posición con respecto a la guerra en Ucrania. Tatarsky tenía muchos enemigos, tanto en Rusia como en Ucrania. Tatarsky nació en Donetsk y él estaba encarcelado en Donbass cuando comenzó la guerra en 2014. Se fugó de la cárcel y se unió a las milicias. Después cobró fama como activista al publicar su propia biografía y era una de las personalidades más contrarias a lo que es el Estado ucraniano. Siempre llamaba a la destrucción del país. Eso podría ser una motivación para ser un blanco de los ucranianos. Pero luego también dentro de Rusia, Tatarsky era bastante crítico con la gestión de esta guerra desde hace un año y además había revelado algunas informaciones que siempre ha negado el Kremlin. Por ejemplo, hace poco, hace un par de meses reconoció en su canal de Telegram que los formadores rusos, los oficiales rusos, habían estado en el terreno desde 2014. Muchísimas gracias por estas informaciones, Javi Cuesta, desde Moscú. Gracias. Y el vicecanciller de Alemania, Robert Habeck, se encuentra en Ucrania y visitó junto al presidente Volodymyr Zelensky, un pueblo en el que Rusia cometió supuestos crímenes de guerra hace un año. Los dos líderes visitaron el sótano de una escuela en el que unos 400 lugareños permanecieron cautivos por las tropas rusas durante casi un mes. 11 personas murieron en el Calvario que enfrentó este pueblo situado al norte de Kiev. El presidente Volodymyr Zelensky afirmó que es importante que los aliados de Ucrania vean el resultado de la agresión rusa. Habeck, por su parte, narró a los reporteros lo que había visto durante su recorrido por la localidad. El único deseo que uno puede tener cuando se confronta de forma tan directa con el horror de la guerra es que ésta termine algún día. Y no como sea. Algún día quiere decir lo antes posible. Pero de algún modo solo puede significar que Ucrania ponga fin a esta guerra de tal forma que pueda determinar en gran medida las condiciones en las que se llegue a la paz. No puede haber neutralidad. Se tiene que distinguir entre atacado y atacante, entre víctima y agresor. Y la causa de esta guerra está en el Kremlin y su autor es Putin. Ampliamos ahora este tema con nuestro corresponsal político Andrés Golechmit para que nos hable de esto. Andrés, ¿cuál es el motivo de la visita de Habeck a Ucrania? Cuéntanos. ¿Qué tal? Esto doble, Silvia. Por un lado, una muestra de solidaridad. Lo decía el propio Habeck al bajar del tren. Un gesto para indicar que Alemania confía en que habrá una Ucrania segura y una reconstrucción del país. Y con esta dimensión simbólica tienen que ver esas visitas que veíamos a escenarios del sufrimiento humano y de la destrucción. Pero también, por otro lado, se habló de cosas concretas, de armas, por ejemplo, en particular de la munición que necesita Ucrania para el equipo que le enviaron Alemania y otros países. Y además, el ministro de Economía viajó con una delegación económica, dirigentes del sector empresarial y también una funcionaria del Banco de Desarrollo Alemán. Es una institución ligada a la implementación del Plan Marshall en Alemania, luego de la Segunda Guerra Mundial, y que tiene el nombre, precisamente y simbólicamente, Instituto de Crédito para la Reconstrucción. Y es que Alemania quiere incentivar garantías para que las empresas inviertan en Ucrania, por supuesto, una vez que las condiciones lo permitan. Muy bien, pero la relación con Alemania no estuvo exenta de tensiones por la cuestión de la ayuda militar. ¿Cómo se recibe a Habeck allá? Las tensiones en este momento se redujeron, a pesar de que Ucrania siempre reclama más, pero el país reconoce que la ayuda de Alemania es considerable y es efectiva. Dicho esto, los miembros del gobierno alemán no son los que reciben los abrazos más fuertes cuando llegan a Kiev. En cuanto a Habeck, hay un dato para destacar. Es el último o una de las últimas figuras importantes en el gabinete y en la política alemana que llegan de visita al país. Su última visita había sido en mayo de 2021. No había guerra y estaba en marcha la campaña electoral en Alemania. Y en Kiev, Habeck se pronunció a favor del envío de armamento defensivo a Ucrania. Luego tuvo que desdecirse, echarse atrás por presiones de propios y ajenos. Pero en Kiev no se olvidan de ese episodio y eso influye en la consideración que se le tiene al ministro. Por lo menos así lo veo yo, Silvia. Por supuesto. Muchísimas gracias, Andrés Goldschmidt. Y la guerra en Ucrania ha sido también el tema más destacado durante la visita del canciller federal alemán Olaf Scholz a Rumanía. El país vecino de Ucrania se ha convertido en centro operativo del envío de armas desde Occidente a Kiev. En ese marco, el consorcio armamentista Rheinmetall ha instalado cerca de la frontera ucraniana un centro de logística y mantenimiento de tanques o buses y vehículos militares. Scholz se reunió en Bucarest no solo con el presidente rumano Klaus Iohannis, sino también con la presidenta de Moldavia, Maya Sandu. Su gobierno proeuropeo acusa a Moscú de intentar desestabilizar el país. Scholz subrayó que Occidente continuará brindando apoyo económico a Moldavia. Y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció que Finlandia se unirá formalmente a la alianza militar este martes. La adhesión del país se le va a 31, el número de estados miembros. El año pasado, en el contexto de la invasión rusa a Ucrania, la OTAN invitó formalmente a Finlandia y Suecia a sumarse, pero la candidatura sueca es todavía objeto de un veto por parte de Turquía. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.